En Ideal Market, seguimos convencidos que el éxito de nuestra empresa es el resultado de la contribución de todas las personas que se esfuerzan para sacar el máximo provecho a cada momento. Nuestro gran equipo de trabajo nos permite ofrecerle a nuestros clientes y comunidades las oportunidades para alcanzar su mayor bienestar. A través del fortalecimiento de nuestra cultura ética a todo nivel, logramos asegurar nuestro crecimiento sostenible. Nuestra misión, dirigir a Ideal Market a un cambio organizacional por todos y para todos. Nuestra misión, ofrecer a nuestros clientes y a sus familias productos alimenticios saludables, de alta calidad al precio más bajo. Día a día nos esforzamos para que la visita a Ideal Market sea una experiencia exclusiva, única y divertida. Historia Ideal Market abrió su primera tienda de barrio en la calle Ursulines de New Orleans en 2000. Rápidamente ganó reputación en el vecindario por sus productos frescos, precios justos y excelentes relaciones con sus clientes. La misión y la imaginación de los propietarios proporcionaron la base para su imperio de comestibles en rápido crecimiento. Desde sus inicios, Ideal Market se ha comprometido a brindarles a sus clientes los productos alimenticios hispanos más auténticos y de mayor calidad a un precio competitivo, a la vez que mantiene los más altos estándares de servicio, calidad de producto, sabor y autenticidad. Ideal Market es una empresa que pone a sus clientes al centro, ya que buscan mejorar sus vidas ofreciendo productos nostálgicos en un solo lugar, ya sea por medio de una tienda física o sus canales digitales, como nuestra app y Uber Eats, para darles la mejor experiencia de compra a nuestros clientes. Es una historia que cuenta los frutos de un esfuerzo que, por años, ha sido el fiel reflejo de la tenacidad de nuestros países y del aporte de todos aquellos que día a día piensan en hacer más fácil la vida de nuestros clientes. Nuestro grupo es una referencia de la unión comercial de nuestros pueblos, símbolo del desarrollo de nuestros países y, por tanto, ejemplo de crecimiento y servicio en toda Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Suramérica. Nos hemos posicionado así en el corazón del estado de Luisiana, en cada una de las familias que confían en nuestras marcas y que nos han permitido ser parte del crecimiento de sus familias, lo que ha generado un crecimiento de nuestra operación en todo el estado. New Orleans, Metairie, Kenner, Baton Rouge. Ideal Market tiene planes de expansión que incluyen la apertura de nuevas tiendas en González, Homa y Hammond. El cumplimiento de valores y el trabajo en equipo son nuestras banderas para poder brindar a los clientes la seguridad y facilidad de realizar sus compras en una empresa de respaldo, que se preocupa por ofrecer la excelencia en el servicio, además de programas innovadores que hacen de sus compras una experiencia inolvidable. Cuenta con siete pilares. Ideal Market número 2 250 South Broad Incorporation 250 South Broad Street, New Orleans Ideal Market número 6 Kaki & Son, 3805 Hesmer Avenue, en Metairie Ideal Market número 7 Morales Brothers, 653 Terry Parkway, en Gretna Ideal Market número 8 La Famosa, 1817 South Sherwood Forest, en Baton Rouge Ideal Market número 9 Javdala, 4421 Airline Drive, en Metairie Ideal Market número 10 Lake Mark, 3601 Williams Boulevard, en Kenner Ideal Market número 11 City Mart, 9301 Burbank Drive, en Baton Rouge Nuestra oficina central de operaciones El Cortez Food, oficina corporativa 2309 L&A Road, en Metairie, Luisiana Testimonio del director de mercadeo Bienvenido, soy Benito Castro, director de mercadeo aquí en Ideal Market Ustedes saben, esta es la temporada más importante a todos nosotros en este negocio Y lo vamos a hacer con una gran venta especial Y un programa muy especial Va a ser una temporada que nunca se va a olvidar en la historia de Ideal Market Y nada más lo puedo hacer con el apoyo de ustedes So, prepárense Que vamos a tener buen tiempo Buenas ventas Y se va a aportar de esto siempre Nuestro producto estrella El pavo frito Steelocation Nuestra líder de cocina Nos dice cómo se preparan para la elaboración del menú Hola, mi nombre es Abril Y vamos a preparar juntos nuestro platillo estrella Pavo frito Steelocation Los ingredientes que estaremos utilizando Es un pavo de 14 a 16 libras Para preparar nuestro sazonador Simplemente mezclamos los tres ingredientes La pimienta, el cayenne y la sal Este condimento se extiende por todo el pavo Tanto por dentro como por fuera Asegurándonos de que toda la superficie esté bien cubierta Ahora sí, nuestro pavo está listo para guardarse y reposar por un día completo en el cooler Debe de hacerse este procedimiento El día previo al que se desea freír El pavo se acomoda en la base que se utiliza para sumergir en el aceite Recuerden que las piernas deben de estar amarradas Y las alas dobladas hacia atrás Nuestro tiempo de cocción aproximado es de 45 minutos Ahora sí, nuestro pavo frito está listo Debe de quedar con la piel crujiente y dorada Y la carne debe de ser suave y jugosa Gracias por su atención Debe de ser una temporada llena de éxitos Y recuerden Nuestro lema para esta temporada Mi compromiso es servirte Nuestro compromiso es servirte Y recuerden que nuestro eslogan es Mi compromiso es servirte En una unión con marketing, e-commerce, pricing y nuestra directora general Hemos creado una campaña este año Con el compromiso de servirle a usted A usted, nuestro cliente interno Y también ustedes servirle a nuestro cliente externo Con un eslogan nuevo Que crear un ambiente excepcional Para llamar la atención de nuestro cliente Con un eslogan que portaremos con mucho gusto Este año haremos la diferencia Y mi compromiso es servirte Nuestra vestimenta para esta temporada Soy Gustavo Lanza Y yo, José Go Y este año tenemos el honor de presentarles la camisa Conmemorativa a la campaña de Acción de Gracias El logo de nuestra empresa Ideal Y en la parte de atrás nuestro eslogan Nuestro compromiso es Y para finalizar, testimonio Gladys España Hola compañeros de Ideal Market Mi nombre es Gladys Y soy la encargada del departamento de e-commerce Ideal Market va creciendo cada vez más Y con ello van creciendo los proyectos y expectativas de la empresa Este año, e-commerce ofrecerá a todos nuestros clientes El menú de catering de Día de Acción de Gracias A través de nuestra plataforma Y Uber Eats Dentro de nuestro amplio y variado menú que ofrecemos Incluiremos en el app Un menú completo Y en Uber Eats Tres deliciosos combos Entre ellos Cena de Acción de Gracias Ideal Corona de Costillas Dos pollos rellenos Y nuestro famoso plato estrella Pavo frito con cake Sin ninguna duda Estos resultados no se hubiesen llevado a cabo Sin el compromiso de nuestros colaboradores La confianza de nuestros clientes y accionistas a quienes agradecemos cada día Comprometidos por dar el mayor de nuestro esfuerzo para continuar creciendo y alcanzando las metas que nos hemos propuesto Y recuerda Mi compromiso es servirte Ideal Market Hablamos Fresco La confianza de la comunidad La confianza de la comunidad La confianza de las que nos han hecho La confianza de la comunidad La confianza de los clientes y accionistas a quienes nos han hecho Y recuerda La confianza de los clientes y accionistas a quienes nos han hecho La confianza de los clientes y accionistas a quienes nos han hecho